Nintendo Wii U, más Wii Sports, 5 euritos. Pues sí, sí, a todos en directo. Esto, 5 euritos. Mirad lo que vale, buscad en internet, precios Wii U, ya lo veréis. Nintendo Wii U, por eso que hay que buscar, hay que buscar estos sitios, me gusta a mí ver. Sí, es que si no va igualmente para FIFA también sirve, ¿sabes? Pero yo creo que sí que funciona, porque se la ve bien, ¿sabes? Y si no la desmonto y la miro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirad, 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 mirad. Pero esto es una consola, tío. Esto es una consola. ¿Cuántos los cacharros, estos? Estos son... ¿Cuántos más o menos? Sí. ¿Tienes cable o no? Bueno, gente, hemos conectado la Wii U que he comprado por 5 euros encima de mi Wii U. Hemos conectado los cables en esta, ¿vale? ¡Atención! ¡Atención, que ahí ya tenemos! ¡Atención! ¡Ahí ya tenemos! ¡Olé! Pues bueno, ahora tenemos funcionando perfectamente. 5 euritos. Y espérate, que lo mismo ya está con un juego, a ver. Que no le he dado. ¡Ojito! ¡Ojito, Wii Sports! Nintendo Wii U más Wii Sports, 5 euritos. Ahora luego, cuando la limpie, ya que verá fina, fina. ¡Venga, gente! ¡Un saludo!